Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos Hoy vamos a hablar de The Rain, un thriller posapocalíptico donde un grupo de jóvenes buscará sobrevivir en una escandinavia desolada después de que un agresivo virus que se transmite por el agua de lluvia y se contagia porazmente acaba con casi toda la población Estamos ante la típica historia posapocalíptica coral en la que el pasado de cada personaje nos plantea preguntas sobre quién es y en el que todo aquello que tiene relación con la catástrofe que ha destruido la humanidad es un gran misterio En esta línea se abren varios interrogantes desde el primer episodio como son los fines de la compañía Apolón como podría ser la de Westworld o la de Iniciativa Dharma de Perdidos Los protagonistas de la historia son dos hermanos Simón y Rasmus Simón es la hermana mayor y Rasmus es el hermano pequeño Durante los años de la catástrofe se refugiaron en un búnker gracias a la posición que ocupaba el padre en la misteriosa compañía Apolón Simón, la hermana mayor, tiene una única misión cuidar del pequeño Rasmus de 11 años Pasados seis años Rasmus ya no es tan pequeño al menos en la apariencia pero sigue teniendo actitudes infantiles al haber estado encerrado y con la única compañía de su hermana De hecho, la relación entre ellos será uno de los motores de la historia y también nos traerá uno de los mayores misterios de la serie Simón y Rasmus se encuentran con un grupo de jóvenes en ellos nos encontramos con Martin, el líder del grupo un Rick Grimes de baja estopa Beatriz, la rebelde Lea, la chica brackets y rarita de pelotas y luego tenemos a Patrick, el desconfiado y a Jan, el albino La historia es en Dinamarca y nos plantea un escenario inhóspito, salvaje y desconocido que juega en favor de la trama También hay que decir que el contraste entre los hermanos y el grupo que se encuentra cuando sale en el exterior pone frente a frente los modos de ver la vida de un grupo que ha visto y vivido las consecuencias de la catástrofe con otro que ha permanecido aislado Además, la serie utiliza muy bien los recursos de los flashbacks para ir dosificando la información que nos desvelan sobre los personajes En la lucha por la supervivencia más extrema cada decisión, cada movimiento e incluso cada palabra pueden suponer la diferencia entre estar vivo o muerto Y a lo que es peor pueden llevarnos a perder nuestros seres más queridos Esta idea vuela recurrentemente en cada uno de los ocho capítulos de los que se compone la temporada para reflexionar acerca de los temas clásicos del género como la moralidad y la ética Los flashbacks serán uno de los grandes recursos narrativos con lo que conoceremos el pasado de los miembros del grupo de supervivientes y como han llegado hasta el presente de la ficción siendo la herramienta necesaria para comprender sus respectivas personalidades y las decisiones que tomarán a lo largo de la primera temporada de The Rain A lo largo de los primeros capítulos The Rain logrará despertar suficiente interés para que queramos saber más de una premisa no tan novedosa gracias al ritmo con la que se desarrolla La serie cuenta en su primera temporada con tan solo ocho capítulos lo cual sin duda será un eliciente para que muchos se acerquen a darle una oportunidad y posiblemente tras ver un par de episodios los espectadores estén ya infectados del virus The Rain y se vean obligados a terminarla no mucho más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado